en el vídeo de hoy te vamos a explicar el funcionamiento de los inversores en este caso el de 1000 watts de onda pura para calcular qué batería necesitamos es necesario tener conocimiento de la potencia que se utiliza en los aparatos eléctricos que vamos a conectar al inversor ya que de esto dependerá la elección de la batería utilizada en este caso el inversor de 1000 watts para la máxima potencia requerimos 105 amperes como mínimo en la batería de 12 volts estos inversores soportan heladeras aparatos electrónicos de cualquier tipo siempre y cuando no exceda la potencia de trabajo del inversor en nuestra web encontrarás equipos de 150 watts en adelante hasta 5000 watts los componentes del inversor son de primera calidad convirtiéndolo en una opción confiable y con una gran capacidad de carga para una amplia variedad de aplicaciones aconsejamos a la hora de elegir el inversor y las baterías a utilizar calcular un 25% de margen extra de potencia para proteger ambos componentes del sistema ten en cuenta también que si se piensa utilizar con motores existe un factor de potencia que puede ser por algunos milisegundos de hasta el triple de la potencia del motor esto puede afectar también el funcionamiento y e y y Gracias.